participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del banco popular siempre se puede en la hora de la verdad llega el editorial de fernando london cómo se están manejando las cosas en colombia esto es inaudito inaudito la reforma a la salud está haciendo agua por todos lados es una reforma que se hunde porque fue mal diseñada porque ha sido mal manejada porque la ministra no sabe qué es lo que está haciendo exactamente ni cuáles son los efectos que esto produce tanto que el señor ministro de honda no se ha pronunciado sobre el impacto fiscal que la reforma a la salud trae consigo por eso nuestras fuentes que estaban mejor informadas de lo que pareció al presidente petro que dijo que era la nuestra una fake news pues sabían de qué se trataba y tenemos que el ministro alejandro gaviria uno de los ministros significativos que este gobierno tenía en su gabinete fue sacado a las patadas del ministerio por su oposición a la reforma a la salud pero qué pasa con el ministro de hacienda y qué pasa con la ministra de agricultura dábamos por hecho que ellos habían advertido que si se iba a gaviria ellos también se irían pero el ministro de hacienda ahí se queda pero no ha dado su visto bueno fiscal al proyecto de reforma a la salud y sin ese proyecto no es viable no es jurídicamente posible que el proyecto tenga efectos esa fue una reforma muy saludable muy saludable el ministro de hacienda tiene que verificar que para que se haga se proyecte una ley en el congreso que tenga efectos fiscales haya con qué respaldarlos que tengamos dinero con qué pagar eso con qué se va a pagar la reforma a la salud son billones de pesos para una salud del modelo de la cubana del modelo de la salud venezolana eso es lo que se pretende no no seamos serios esta reforma a la salud y esta crisis ministerial no la tienen que explicar los colombianos tenemos derecho a saber será cierto que el partido liberal se pliega porque el hijo del presidente del partido liberal tiene aspiraciones que necesitan ser respaldadas desde el gobierno será cierto esa atrocidad el doctor césar gaviria le debe una explicación a colombia y el partido liberal le debe una explicación y el partido de la u también esto para dónde va salen dos ministras que no tenían ninguna significación política fuera de alguna capacidad burocrática que no sabemos exactamente cuál es pero salen también la ministra de cultura y la ministra de deportes y la ministra de cultura no tiene una idea por qué llegó ni por qué se va nada serán simplemente cargos burocracia partija política para el partido liberal y para que el doctor césar gaviria apoye la reforma a la salud será eso será verdad bueno el país tiene derecho a saberlo en política la transparencia no es una virtud cualquiera es una condición indispensable para que el sistema democrático pueda hacerlo a plenitud necesitamos saber la verdad gaviria se fue por su oposición a la reforma a la salud y entonces qué pasa con el ministro de hacienda y con la ministra de agricultura qué pasa con ellos y por qué se van las ministras de deportes y de cultura que no tienen ninguna significación política burocracia partija o un acuerdo entre gaviria y petro que serían ahora los que marcarían la pauta política en el país lo que sea necesitamos saberlo el país exige transparencia la democracia tiene esa condición es viable en la medida en que los ciudadanos puedan verificar que lo que está pasando en el manejo del asunto político sin eso no es viable la democracia lo que está en juego es nada menos que eso la credibilidad que al gobierno le quede cualquiera que ya sea que nos parece muy poca cada vez se ve menor el entusiasmo de la gente con el partido de gobierno y con el presidente petro pero lo que le quede de prestigio está en juego en este momento necesitamos saber qué pasa y esta mini crisis ministerial a propósito de la reforma a la salud tiene que ser explicado y la reforma a la jubilación y la reforma laboral ojo que vienen cosas de la mayor importancia para el país las compró gustavo petro con un par de ministerios más que el ministerio del presidente gaviria con tres ministerios se compró semejantes reformas la pensional gravísimo que los colombianos que han aportado durante toda su vida al sistema se vean despojados de sus derechos y en peligro el patrimonio con el cual cuentan gravísimo y gravísima una reforma laboral tal como han empezado a explicarla la ministra de trabajo tampoco tiene cómo defender semejante barbaridad todas esas plataformas que sean plataformas convertidas en contratos de trabajo dios mío para dónde vamos para dónde nos llevan qué es lo que está pasando esto está siendo más grave de lo de las muchas cosas malas que hubiéramos podido pensar de un gobierno mandado por un hombre tan errático y tan complejo como gustavo petro 6 37 minutos es tiempo de ahorrar hazlo pagando con las tarjetas de crédito del popular en los días populares porque de lunes a domingo tienes beneficios increíbles en las marcas que te gustan aprovecha y usa tu tarjeta de crédito banco popular si no la tienes solicita la ya en banco popular puntocom banco popular hoy se puede siempre se puede programa tus días de descanso en nuestro